El gran trabajo en todo un pueblo, por llevar cada vez más lejos al paso fino colombiano en este momento. Martillo, corona y a la mano, por su sangre, corre la herencia de todo el pueblo, triple corona, cada vez más prestaciones, un éxito total. Triple campeona nacional indica, indica en el 2017, además la campeona de la Feria de la Flores, la campeona de la Feria Nacional del 2017 y la campeona de la Copa América Latina, y ahora inicia este 2018 como la campeona de la Feria Nacional del 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!